Hola, soy Mr. Fukendo, y hoy día vamos a darle continuidad a la parte 1 de este video. En esta ocasión hablaremos sobre cosas que no sabías, o tal vez no te diste cuenta en torno a aspectos jugabilísticos del juego. Es decir, cosas del modo libre, o cosas en las misiones. Ya he entendido esto, comencemos. Muy bien, ven estos edificios. Pues según dice este video estos edificios parodian las torres gemelas. Sinceramente si se me hacen parecidas, las únicas cosas que las diferencias son, la altura, la infraestructura de abajo, y además, como se puede ver se puede pasar directamente de un edificio a otro, sinceramente no sé qué decir, porque el edificio si es algo alto pero tampoco tanto, aunque bueno. Pongo esto porque yo veía este edificio muchas veces y decía como que aquí algo cuadra con otra cosa, y muy bien pues aquí lo tienen, este dato es un poco teórico pero a continuación mencionaremos cosas más xd sigamos. ¿Sabías que en el juego hay autos que están ocultos, son difíciles de conseguir, o tienen características, en caso de que digas xd que pedo? Pues resulta que en el juego hay algunos autos muy curiosos, por ejemplo empecemos analizando este taxi, que como ven tiene mucho de particular, se consigue al hacer todos los viajes de taxista, como ven es un taxi muy xd porque es de color rojo, y además tiene picos ensangrentados por la parte de atrás y de adelante, sinceramente un auto muy bueno para agarrarlo y comenzar a atropellar a la gente jajaja bueno pasemos al siguiente auto. Hay personas que ya lo conocen pero yo igual lo menciono, durante la misión de pesca de rey, tenemos que perseguir al socio de este para eliminarlo, y este mismo va en un bote muy particular, si luego de perseguirlo lo conseguimos atrapar y aniquilar tendremos total acceso a su bote, el cual es el denominado ghost o bote fantasma, curiosamente en la PS2 se llama ghost missing algo así como fantasma perdido o algo así xd xd, como ven no tengo vídeos del tema, porque que paja ir hasta esa misión, aunque pueden buscar en youtube de pesca de ta 3 misión y ahí, verán la misión completa xd, sigamos. Muy bien banda se me andaba pasando el auto de la misión la moceta muerta en el maletero, lo que pasa es que es único porque si le quitas o te quitan la cajuela se abrirá y podrás ver lo que tiene en su interior, como se ve es un cadáver muy xd porque es algo perturbador. Hoy continuemos normalmente. Muy bien, aunque sea algo muy xd fue hace poco, cuando recién me di cuenta de la existencia de este vehículo, el conocido BF Inyección apareció por primera vez aquí, en el GTA 3, según GTA Fandom, este vehículo comienza a aparecer por aquí luego de la misión Sayonara Salvatore a partir de las 19 o 20 horas, jajaja en serio banda que fue hace poquito que me enteré de que existía este vehículo, aunque bueno, también se puede conseguir en el garaje de importación y exportación de Shoray de Vale, pero bueno, como es de pensar y para lo que está diseñado este vehículo, el vehículo es todoterreno por lo cual puedes andar en donde se te antoje con este vehículo, y creo que es algo difícil de que se vuelque, pasemos al siguiente vehículo y ya no jare pausas para acelerar la cosa. Muy bien banda, ¿sabían ustedes que el auto de los conce sus abuelas de los dadiles, son low readers? ¿No? Pues aquí lo demostraré, lo único que tienen que hacer es presionar el botón del claxon esto en cualquier plataforma en el que estés jugando este juego, y van a ver como el auto comienza a alzar las llantas así bien pandillero, de esto me di cuenta hace tiempo, y de hecho en mi anterior canal hice un video sobre esto por la impresión que me lleve jaja, por cierto banda, mientras grababa este clip un auto y ardie con se su madre me andaba persiguiendo, esto fue algo que no me había pasado nunca jaja, vean nomás, que menso xdd pero bueno, ya que, continuemos banda xd. Tal vez has visto esta constelación en el juego, hay gente que ni siquiera se da cuenta de que existe, bien, esta constelación forman una figura muy xd debido a que, es el logo de rockstar, así es, aparte de que en el juego encuentras un chingo de publicidad hacia ellos todavía, te ponen su logo en el cielo jaja, que hijos de su hermana, pero bueno, que más da, sigamos xd. XD bueno, seguramente han visto estos camiones, y obvio ya todos saben que hacen referencia a niños y bla 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 y bla bla bla, lo que nos trae acá es que este santo modelo, fue el que se usó en todos los demás ctas del universo 3D para hacer la misma referencia, es decir Vice City, San Andreas, Liberty City Stories, y Vice City Stories, aunque bueno creo que por lo que yo me he fijado ya, a rockstar le encanta reciclar cosas de sus juegos en otros juegos xd así que, continuemos bandita de gente chingona jaja xd. Banda también de esto me percate hace poco, debido a que en el juego cuesta mirar hacia arriba completamente, tal vez si no te has fijado, pero las grúas que están en el puerto del Portland están muy detalladas y además, siempre o casi siempre están en movimiento, una muestra de que rockstar si se esmero en conseguir cosas muy xd en este juego. Continuamos gente de Youtube que está viendo mi video, mi nombre ficticio es Mr. Csxd, na mentira banda, solo soy yo haciendo estupideces ahora si sigamos. Banda yo que he jugado los primeros títulos de la franquicia, me he percatado que al poner la cámara en vista aérea las animaciones del protagonista, se me asemejan bastantes a las de los primeros GTA SXDD, no puse el London en la comparativa porque bueno mames, pinche plagio de GTA 1 XD pero bueno ahí pueden comparar, continuemos xd. Muy bien banda, estos son detalles estéticos, pero, ¿acaso se han fijado que durante las lluvias ocurren cosas muy xd? Por ejemplo, hay objetos en el mapa que interactúan directamente con al yubi, por ejemplo estas prendas de vestir que sepa la bola como las colgaron tan alto, pero como pueden ver estas por la tercera ley de Newton, que nos indica que a cada acción le corresponde una react, aah perdonen banda es que ando bien huevón con las tareas de la escuela xdd, pero bueno como ven estas interactúan directamente con la lluvia, seguramente por el aire que hace como ven se mueven. También descubrí que estos letreros en Chinatown también interactúan con el ambiente, como ven estamos en un clima espeso de nubes, este clima en la vida real suele causar mucho viento tal cual como se refleja aquí vean no más xd, bueno, yo solo encontré estas dos interacciones si alguien encuentra más, pues no olviden ponerla en los comentarios xd sigamos. Bueno esta curiosidad no la descubrí yo jaja, fue el usuario gest666xd, na mentira fue el games inspector, que la descubrió hace mucho y bueno esta curiosidad, o cosa que tal vez si no sabías es que en la zona central de Staunton, podemos encontrar en una esquina este medidor que se encarga de medir y decirnos dos cosas, la primera es la hora exacta y la segunda la temperatura, así es otra interacción del ambiente, observemos esto regresaré en un tiempo con respecto a esta escena dentro del juego para que vean la diferencia. Muy bien xd, como ven ya regrese con mucho tiempo de diferencia en el juego, y como ven efectivamente los datos se actualizan jajaja pasamos de 7 grados centígrado S a 13, que por cierto, pinch frío que hace ahí en Liberty City jajaja, pero bueno continuemos con la siguiente medio cagada o detalle muy sesnuevo en ta 3, pues continuemos xd, la siguiente mamarrachada de este video, es que en el nuevo ta 3 en alta definición agregaron una nueva isla, esto lo vi en las primeras filtraciones del juego, porque alguien había descubierto esta nueva isla en este juego de mierda literalmente, bueno solo eso que les parece este cambio, en mi opinión, es una total mierda debían de dejar el juego tal cual como estaba son unos cabrones los terroxtar hijos de la gran puta, ojalá y ese juego lo escúen de las tiendas, y te pongan el ta advance o el GTA de Gamebop y color, que son mejores que ese juego de mierda juego tonto, mamón, disculpen banda, ya nunca más hablaré de ese juego, continuemos xd, muy bien banda lo que sigue es que también este cartel en el túnel de porlán al lugar que quieras también te dice la hora, también dice otras cosas que por ahora me da hueva traducir y no son tan importantes, aunque ya luego hago un video cortísimo que diga que dice aquí, sigamos jeje, muy bien banda, voy a empezar a narrar las cosas un poco más rápido, porque no quiero que este video se haga largo y por ende aburrido, lo que sigue es que este edificio que ven aquí pertenece a la estación de Ea Radio, y por si ya lo sabías, pues tal vez si no sabías que en la parte de arriba de la estructura, puedes enontrar un lanzallamas algo que puede dar bastante en que pensar xd, esto hay personas que lo saben y otras que no, en el juego puedes montar prostitutas si te acercas a una y le tocas el claxon, luego ella empezará a Ea, hacer cosas raras, y luego se subirá a tu auto, posteriormente busca un lugar en el que no pase gente y ahí Claude, sacará el veneno a la víbora y mientras esto pasa, nos iremos regenerando un poco de salud, y si llegas al 100 la salud aumentará hasta un 125 máximo, esto fue criticado en su momento, porque al terminar si la matabas, te regresaba el dinero exacto que ella te cobró, aunque también es un trucazo, prosigamos, uno de los pocos cambios que sufrió el juego por el 19 de septiembre de 2001, día del atentado a las torres gemelas fueron los aviones, quienes confirmados por la misma Rockstar Games en su preguntas y respuestas por el décimo aniversario, la ruta de los mismos, fue modificada para que no pase cerca de los edificios, de hecho prácticamente se alejan de estos mismos, también en un trailer del juego se pude ver que tú, jugador, podías explotar estos con un lanzamisiles, esta es una de las cuestiones de por qué los aviones no son sólidos que les parece banda, los peatones del juego son muy interesantes, porque comúnmente puedes encontrar que estos mismos, comienzan a pelear o en este caso, un ladrón suelo estaba asaltando a una ancianita, y esta misma se defendía propiciando una pelea callejera, estas suelen ser algo comunes, otra cosa que puede pasar es que hay peatones con muchos huevos, que cuando comienzas una masacre estos mismos, pelean contra ti, esto es un comportamiento algo interesante, bueno esto no lo pude capturar en vídeo porque es difícil de encontrar, pero también de repente puedes ver como hay peatones calienturrientos, que montan prostitutas en sus autos jajaja que xd, banda GTA 3 es el primer juego de la saga en tener horarios de cierre, por ejemplo ven este cine sexual, pues solamente permanece abierto desde las 19 horas hasta las 6 am, jajaja pues es que todos luego de chambear se ponen calienturrientos xd, muy bien banda lo que sigue es que hay diferencias en el mapa y jugabilidad conforme a la versión en la que juegas, hay cosas que en la versión original del juego de la playstation 2, tiene más características que en la pc, pero hay cosas en la pc que tienen más detalles, les recomiendo un vídeo del usuario street schools que se llama diferencias entre las versiones de ps2 y pc, muy bien banda lo que sigue a la gente que le gusta GTA San Andreas les interesara, hay cosas que aparecen en GTA San Andreas que ya habían sido pronosticadas o simplemente aparecidas en GTA 3,3 años antes de su estreno, por ejemplo la tienda Sith y una máquina de sodas que vi por ahí de que su modelo se reutilizó en GTA SA, y hay un artículo en Liberty Tree.no se que madres, en las que se cuenta una noticia que sucedió en San Algo, en Los Algo, lo cual obviamente hace referencia a San Andreas, y Los Santos, muy bien gente como se han dado cuenta a lo largo del tiempo los jugadores, más XD a Rockstar le encanta meter referencias a penes en sus juegos, y en GTA 3 tenemos dos referencias bastante XD y la primer de ellas, es que en este estadio por Staunton, podemos ver que en las filas de los asientos, y en el pasto del estadio dice Cox lo que significa pollas, bastante XD esto, y la segunda que es algo conocida, es que en la universidad de Liberty City, los estudiantes llevan una obra de arte en su libreta, así es, una bella y artística polla, que su arte supera a Picasso, a Leonardo da Vinci, y a tus dibujos del Kinder, sin nada más que comentar continuemos banda tepiteña XD, banda tengan cuidado con estas ratas, porque si no estás a las vivas estos cabrones te pueden robar tu auto, esto se lo digo a Claudia y a los habitantes de Liberty City, además puedes ver constantemente que estos mens, les quitan su billetera a los de Liberty City, si lo ves mátalo, o vete a la verje y son antes de que te alcancen XD, muy bien gente, esta cosa que tal vez si no conocías no es muy importante, pero igual lo menciono, ven esta estructura, pues, este lugar se trata del jurado de Liberty City, es decir el lugar donde proceden los asuntos criminales, y algo muy conveniente es que justo al lado, se encuentra la estación de policía, algo muy bueno la verdad jaja, así encerramos a las tremendas ratotas del Liberty City, menos al Claudio jajajaja XD, muy bien banda, vamos a dar respuesta a una pregunta que bastante se han hecho, que dijo Cambu cuando lo rescatamos, muy bien lo voy a responder con un video, que hice ya hace un tiempo jaja XD, en la beta del juego, iban a existir los 9S denominados músicos callejeros, jaja hubiera sido genial que los incluyeran, aunque cuye sabe por qué los quitaron, no creo que haya sido por limitaciones o algo, porque de seguro, y sus archivos no pesaban más de 10 megabytes XD, pero bueno ya que, muy bien gente, la siguiente comparación es de las animaciones de la PS2 con las de PC, como ven en pantalla podemos apreciar las diferencias, que hay entre algunas animaciones, aquí se las dejo XD, banda esto lo debí haber mencionado en la parte 1 de este video, que habla obres sonidos, y cosas en las radios, pero se me pasó, bueno como se ve en pantalla, hay un evento bastante XD, que se trata sobre el Liberty City Survivor, que lo anuncian en la radio, que consiste en bueno, vean nomás la información que está en pantalla, bastante XD la verdad, banda no puedo creer que también, me haya equivocado con esto, jaja, oh, bueno coo ven el tema de ahora, es el medicamento entre comillas Equanox, este mismo se menciona en la radio, y su definición sería la que se ve en pantalla, muy bien pues aquí lo interesante, es que los paramédicos del juego la mencionan, jeje tuve un error de traducción en el video de traducción de estos mismos, pero aquí tienen lo que dicen en realidad, bueno esto lo sabe algo de gente, pero en GTA 4 tomaron directamente una empresa de GTA 3, es así que esta cruzo universos, y se trata de la empresa TW, que empresa tan sasa, y puedes ver a Mr. Fukendo con 50 MB por segundo, XD 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 DDDDDDDDDDDDDDDDDDD, bueno continuemos XD, banda lo siguiente a mi se me hace muy interesante, y es que al entrar al baño que está en Belleville Park, donde hacemos misiones para Ray Machowski, Aquí, el juego te pone unos ángulos de cámara, que por lo visto se inspiraron de Silent Hill. Bastante interesante ¿no? Muy bien banda, lo que sigue es que estos dos edificios que se encuentran por aquí en Belleville Park son algo curiosos. Probablemente los has visto pero no te has fijado. Estos edificios son como una embajada y en uno de ellos puedes bajar directamente en lo que debería de ser su entrada. Vean no más el tamaño del edificio embajada digamos, que como se ve es de muchos países XD. Por el aeropuerto de Liberty City podemos encontrar esta estatua, mucha gente solo dirá jaja XD, tiene un cono en la cabeza jaja. Pues el trasfondo de este monumento es algo oscuro, debido a que ven la placa que está ahí, pues esa dice conmemoración a los que lucharon en la guerra 1936. Y esta fecha me recuerda más o menos a cuando empezó a luchar el ejército estadounidense con los nazis en 1935 a 1945. Bastante interesante e historiador este monumento. Seguramente han visto este cartel a lo largo de toda Liberty City. Bueno este cartel tiene tres curiosidades. La primera y tal vez más conocidas es que en esta se pueden ver los modelos betas de Salvatore, Luigi, María, Ocho Bol, no me acuerdo quien era ese, y Tony Cipriani. La segunda es que este cartel hace referencia a la película de Goofel as punto y la tercera y última es que este mismo cartel aparece en la casa creo de Denise durante el sexo oral que le practica a CJ en la pared. Se alcanza a ver este mismo cartel. Como ven este cartel es ultra XD continuemos. ¿Se han fijado que mientras juegas y cometes delitos se escucha algo así como una radio policial? Bueno, en realidad ese escáner de la policía porque así se le denomina es muy XD porque el detalle es muy avanzado en lo que dice. Por ejemplo, este mismo te dice tu ubicación, si vas en auto o a pie, que tipo de auto, color, punto cardinal, en fin, esta señora detrás del escáner prácticamente te doxea XD. Así que ven a continuación dejaré un video en el cual se ve más o menos esto y al final quiero comentar algo de este mismo por ahora vean no más XD. Ese es el único error que tiene el escáner, verán esa zona del mapa en la beta se llamaba Portland Streets. A Ucneu tampoco creo que les haya costado regreabar la escena pero bueno, les recomiendo mi video en el que traduzco todos los diálogos del escáner se los dejaré acá arriba en una tarjetita XD. Sigamos. Esto lo descubrí casualmente mientras jugaba buscando elementos para este video y vi esto. No se a ustedes XD pero a mi me recuerda al logo de Pexy, tal vez estoy loco o tal vez si concuerdan conmigo aquí. Lo dejo XD XD XDDDDDD bueno sigamos. Muy bien banda, ¿ustedes han visto este puente? Este puente digamos es algo así como una estructura de madera que a mi en lo personal se me hace muy interesante, es decir que quieren hacer aquí. O sea no me viene mucha cabeza de como lograrían hacer un puente que cruce por aquí. Bien porque como se ve el puente es delgado y cruzar hasta allá tendría muchos accidentes, en fin algo muy interesante. Ah, si, como extra este puente de aquí lo tienes que saltar como parte de un salto oculto ahí no más para que sepas XD esto lo descubrí hace mucho en una colaboración con un usuario muy XD continuemos. Esto tal vez si lo conocías, pero lo menciono para la gente que no se ha percatado o simplemente no saben, en el juego puedes encontrar la carácter del primer juego de la saga en varias partes de Liberty City como posters en el subterráneo o bien, cosas más grandes como este cartel pro emocional por el aeropuerto XD. Lo siguiente para mi se me hace algo muy XD y un fallo algo C es de Rockstar, verán. Hay gente que piensa que por aquí en Shoreside vale no hay penespray, esto porque no está marcado en el minimapa, pues la respuesta es que en realidad si hay, no más que este no se marca en el mapa. Como pueden ver me metí aquí al play spray y como pueden ver si me repararon el auto, obvio es solo un error de Rockstar pero si es algo C es. Ok, ¿sabían ustedes que hay otra tienda de armas en el juego, no? Bueno es obvio porque en el juego nunca te lo mencionan pero por esta parte de Shoreside vale, podemos ver unos garajes y bueno, dos de ellos nos traen cosas muy buenas, uno trae protección antibalas, y el otro trae salud, y lo interesante es que en este que está por aquí, tenemos las armas de fuego literalmente, por si no sabías donde conseguir el lanzallamas, pues ahora ya sabes donde papu. Muy bien, esto lo venía mencionando desde el adelanto de este video en la primera parte. En Liberty City justo por aquí por esta zona, que no me acuerdo como se llama podemos encontrar el observatorio de Liberty City, una estructura con único fin decorativo, pero en mi opinión es bueno conocerlo solamente por el interés que esto podría generar jaja sigamos. Muy bien banda como ven, esto también lo había mencionado en el anterior video, y bueno, esto si quizás si no lo conocías, porque para verlo debes de aprenderte a volar este puto avión, que a mucha gente le cuesta volarlo y no entiendo por qué, para mi fue bien fácil aprenderlo xd. De hecho, tuve que aprender a volarlo en PC para mostrar esto, bueno ya ya. Esto consiste en que vean nomás aquí en el mapa pusieron nombres de desarrolladores, yo creo que fueron de los desarrolladores más importantes, o tal vez los empleados del mes xdxdxdd. Pero bueno ya conocen algo nuevo, continuemos xd, lo que sigue es que en el subterráneo de Liberty City, no se bien donde, podemos encontrar esto que es un camión hundido jaja los aliens existen, y esto, es una prueba de ello xdxdxdddddddddddddd. No mentira banda xd, bueno sigamos. En el juego hay una diferencia muy XD, y es que los conos y objetos de tránsito cambian dependiendo de la versión, yo solo conozco que en Android los conos son azules y en PC y demás plataformas estos son naranjas, no entiendo del porqué de este cambio pero aquí lo menciono. Muy bien si vas poniendo el truco highlight dressing up, y te sale este peatón verás algo demasiado XD, antes de pasar a ello, he visto que la gente dice que este peatón es muy interesante y perturbador, por eso mismo en su video de traducciones, yo le puso adulto mayor perturbador o algo así, no me acuerdo XD pero dice la gente de los comentarios, que te lo puedes encontrar peleando con otros peatones comúnmente, o ya unos teóricos te sacan que el meneste tiene una escopeta XD XD la gente está bien sas. Bueno pasemos a su punto estelar, el punto estelar de este hombre es que si te acercas a cualquier banda, mafia o cartel que siempre te ataque estos, no lo harán si llevas a este peatón, recuerden lo pueden conseguir escribiendo en el teclado varias veces highlight dressing up, y de repente les aparecerá este peatón. Como ven en pantalla fui con varios enemigos de clau de sped es decir, mafias, bandas y carteles y como ven ninguno me ataca, de hecho, si yo los ataco ellos en lugar de defenderse, se van como unas nenas jajajajajaja XD 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 XDDDDDDDDDD muy bien, eso lo descubrí gracias al usurayo James Inspector. Bueno continuemos. Banda el truco con Ersliquemad, es uno de los mejores trucos para pasársela bien. La cosa es que este truco hay gente que desconoce algunas características de este truco. Hay gente que piensa que este truco únicamente funciona para una buena conducción. Pues esto es totalmente falso, debido a que este truco también, te permite saltar con cualquier auto si presionas el botón de claxon. Ja 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 y mi función favorita es, que con este truco puedes empujar a los autos así bien chingón ja 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 ja, así como se ve en pantalla. Si no conocías ninguna de estas funciones, no hay pedo XD recuerda que es un truco del SOS. Se fijaron que cuando recién llegan a Azoreside vale, se encuentra una banda separada de miembros que visten de rojo y otros de morado, pues si es así que obvio que lo es también. Se han dado cuenta que al terminar una misión llamada caravana estos dejaron de aparecer, esto se remarca en la misión. Bueno una desventaja de esto es, que por esto en la PS2 ocurre un fallo que nos impide terminar el juego al 100% porque si haces la misión dinero UC Raider como ya no aparece no la podrás hacer y te quedarás ahí nomás estancado, así que fíjate muy bien amigo y ten esto en cuenta. Esto todo fanático fiel lo debe conocer, en GTA 3 se menciona varias veces una página llamada Liberty Tree. Pues, solo por si no sabías esta página existe y es muy curiosa, aunque ahorita si entras hay artículos que desaparecieron pero creo que los puedes volver a encontrar con la denominada Wayback Machina. Este sitio es buenísimo porque te trae las noticias más frescas de Liberty City y algunas cosas muy interesantes. Seguramente has visto varias veces a Claude sacando el dedo de en medio, pero, realmente sabías cuando lo hace. En caso de cuye no ahora va en que ocasiones Claude se vuelve tepiteñito ajajajajajaja xd. Muy bien gente fina, Claude se vuelve tepiteño en dos ocasiones, la primera es cuando te paras enfrente de un auto impidiéndole el paso, así que este al tocarte el claxon, Claude bien pincha bolas le dirá, ni madres xdxd te saco el dedo porque soy la verga jajaja xd. Y la segunda y última vez que yo sepa que Claude se hace tepiteño es cuando pasas al lado de un policía, Claude bien valiente le sacara el dedo jajaja, no hagan esto en la vida real, o bladransas xdxdxdd. Bueno estas son las estaturas oficiales de los protagonistas de GTA. Así es Claude Speed es el protagonista más alto de la saga aunque en el juego no se note mucho, y bui que esta información no sirve para un carajo, pero igual es bueno conocerla, ¿por qué? Sepa la bola pero ahí lo tienes carnal, ¿ven esta avioneta? Bueno esta tiene un detalle muy interesante, lo que pasa es que esta avioneta no es un dodo común y corriente, no, esta está registrada en los archivos del juego como de ad dodo algo así como dodo de la muerte, y lo que lo diferencia es que tiene un poco de más y un poco de menos detalles, que el dodo normal y sus alerones son más largos, vean no más esta comparativa, anda esto hoy en día nos parecerá un chiste, pero cuando recién salió GTA 3 era casi imposible correrlo, y si lo hacías seguramente jugabas entre los 18 a los 25 FPS, esto se debe a que las PCs comunes de ese año tenían solo 35 megabytes de RAM, así es, una total basura hoy en día, así que si amigo, GTA 3 se puede correr en tu PC del gobierno a 100 FPS xd, tampoco tatan de la chinga de y son xd, Rockstar fue tan xd a la hora de desarrollar el juego, que reutilizaron un modelo de un peatón para crear un personaje secundario, así es hablo de Marty Chonks, su modelo fue un poco cambiado pero así es, como extra poniendo el truco hay la Idres y no te puede salir la skin de Marty Chonks, así que Marty Chonks es reconocido en el juego como un peatón, que curioso ¿no? Siiii, ya casi acabamos banda, bueno como últimos datos traigo los carteles más curiosos del juego, en primera te traigo por aquí este cartel que me recuerda a cierta marca, jajajajajaja exacto, este cartel hace referencia a Calvin Klein, este cartel que dice Top Down City hace referencia a como se veían los primeros GTAs, es decir vistos desde arriba hacia abajo, en este cartel el protagonista principal es una clara parodia a Chuck Norris, y por último este celular que me recuerda mucho a los Nokia de esos años, es decir a principios de los 2000's. Siiii, ya, 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 acá acabamos bandas y uuuh como dijo el gran Carlos, al fin acaba esta película prácticamente XD, bueno, como vieron al principio de este video dije que iba a mencionar cosas que tal vez Y no conocías de las misiones Pero este videazo se hizo más largo De lo que pensaba jajajxdddd Así que esto queda para la próxima Y última parte de esta pequeña saga Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!